¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Los damos! ¡Besitos! ¿Y yo qué? ¡No lo puedo creer! ¡El diablo! Se lo quiero agradecer a mi team, a mi gente, porque siento que me han hecho sentir apapachada, cuidada. Leir me apuesta. Bronca dice que lo agarre de los cachetes y me dijo que sea un beso de tres segundos. ¡No manches! ¡Eso es demasiado! Conexión con ustedes. Quiero hacerlo distinto y arrancar con otra cosa. ¡Ah, eh! Alana, por cierto, Guti lo consensúa. Eso nunca fue así. Sí, yo le dije que no me iba a molestar. ¿Qué más quieres? ¡No! Alana sin ver. ¡No veo! ¡No manches! ¡Seis! ¡Sí, vas! Número seis, y vas. ¡No me tengo miedo! ¡Que comience la merda! ¡No! ¡Uh! ¡No me alegría! ¡Uh! ¡Qué más! ¡Ahí está! ¡No me alegría! las duras definidas comienzo piedra papel o tijera junto para el alma ay no qué vergüenza porque me pasan estas cosas a mí me gusta que me roben los besos no yo robar los no solamente muy bien entonces yo creo en esto oficial mi mudanza permanente a este cuarto bueno ya no me pueden echar de este cuarto ya me mudé ya no de oficialmente ahora heredé la cama de guta papel o tijera punto para divasa papel mata piedra van 11 11 11 quiero perder el reto que perder mi dignidad honestamente ya se pasó se pasó no manches si ya yo puse por la fama estoy muy tonta como para no saber ni poder tomar mis decisiones propias entonces si yo salgo y le está fuera esperándome bueno salgo bueno regresas con nikki si él tiene otro no sé o no más derecho pero y por qué fue tú terminate con el papel o tijera no 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 es ese moviste tarde la mano de ibas a otra vez por favor tiene que ser al mismo tiempo al mismo tiempo vamos que por qué me ven así no ya es ha sido suficiente voy a quedar con una acosadora en televisión nacional me bloqueó a todos los hombres lo siento nikki pero me bloqueaste a todos los hombres a vivir por haber hasta los gays hasta los gays me anunció seguimos con el grupo número 2 grupo naranja integrado por lupillo alana alesca y alfredo fue triste despedirnos de robbie pero ya como que nos vamos acostumbrando al golpe bajo cada semana pum 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 que nos van eliminando uno a uno pero confío en que en algún momento la tortilla se va a voltear la suerte estará de nuestro lado porque somos más los buenos esta semana feliz feliz tengo mi espacio en la suite hemos comido rico alaga no se puede quejar ya lleva la mitad de los chocolates comidos no mentira pero si la o tijera piedra papel o tijera ay no punto para la lana con que con todo la cosa ahora con que con guti no voy a dormir más por un tiempo ahí mi intuición tenía razón en 321 ahora quien le das dos puntos y cuáles son tus razones no mino con dos puntos a romé porque en esta semana repartió muy mala comida él fue el encargado de la repartición y no nos repartió ni las papas ni las tortillas entonces strike y esto va a quedar aguadito viscosito pero porque no lo hacemos ahora porque no quiere porque no no quiere 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 irse no porque ya 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 que nos vamos qué opinas al predo eres un fraude se quiere ir a la parece pero allá exactamente sí 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 hola mami la prueba comienza en 321 ahora me la pones y te lo pongo yo vamos a regresar acá a ver te lo pongo venido con el gorrito bien definidas respiren profundo piedra papel o tijera punto para guti es su cara en comodidad de enojado por eso que tú crees pero no si es así los únicos que dicen que no es así son ustedes todos los sanciones demuestran lo contrario alana que número dice 4 número 4 toma por favor la cabina número 4 por él por adelante por favor por el otro naranjas pelotitas naranjas pelotitas naranjas así es aquí pero tienes naranjas pelotitas naranjas eso ya no quiere dejar y no quiere decir ahora sí ya como hay paz de convenenciera con exacto es otra convenciera igual que en varias horas cambiate alana fue la suite no en varias horas no en minutos increíble minutos increíble qué les pasa si hasta me estoy quedando para hacerles un skin care eres una bruja para que me sigan insultando me voy de aquí eres una bruja y qué rico se respira aquí no encaja ninguno no encaja ninguno no se amanece con rasguños misteriosos el hombre es hombre guti tiene varios días contando una historia de una persona no sé un fantasma que se le aparece en la noche pero alana no puede dormir porque tiene pesadilla con el hombre del sombrero negro piedra papel o tijera guti finalista porque la pasta voy a quedar con una acosadora por seguir sus consejos adiós mía por alana y lupillo tome sus cuerdas al mismo tiempo y a mi conteo jalarán 321 jale y ahí está felicidad de tierra nos lanzaron una chancla y ahí detrás del asiento y ahí detrás de sí y ahora voy a recordar cuando mi mamá nos lanzó la chancla y pórtame bien con la lana alana hoy esta noche si estás nominada yo sabía gracias no a quien se le cayó amenaza melancito lupillo que lamentable callen de todos un minuto de silencio pero que chocaron pues cuidado ah 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 cállate 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 está dormida no no estamos arreglando mirale los ojos que tiene tanto chocolate que ha tragado digo esto fue clobis lo supimos desde un inicio siempre lo supimos y cómo me vieron no te tenemos que ver quién más danse chanclas sucias antes de desconectarnos escuchamos a alguien que decía ojalá ya no se conecten sí oye cómo puede ser nosotros que venimos con tanta ilusión al cine que pagamos el boleto tan caro nosotros que peleamos por tener estas películas por tener estas series por llevarlos al cine habrá repercusiones dónde está dónde está tírale rosas no chanclas cómo crees quería verla nada más quería que se asomara así quieres hacer competencia con cristia no se va a asomar hasta que no le lances algo bonito un beso le lanzo un beso exacto por qué te estás tapando alana a poco fuiste tú alana ella dijo que ya no nos conectara alana ya me acabé las palomitas alana me puedes ayudar a escoger una película que quede por ahí me encantaría me encantaría ver esta que se llama jamás pesada lo mata pero lo mataste lo asesinaste lo comiste y escupiste el huesito definitivamente no sé si me gusta más bien definitivamente ojalá nunca más vuelva a existir dame bronca quieres conquistar a la nueva entonces obvio sin dudarlo o sea que bueno se parece a lesca en la silueta ah así que delgadita y pelo corto pues capaz que se enamora del nuevo ¿de quién? pues del que llegue o sea que es muy alegre te gusta mucho y como es tu personalidad no tener tiempo libre y estar encerrado en un cuarto con fueras estrategias ¿quieres eso? ¿o quieres diversión? pero ya sabe ella viene de fuera ah ya vio todo ella sabe vas a tomar la mejora el príncipe y la princesa Nacho venga 30 segundos oye dijeron que iba a durar 3 segundos pero bueno espero ya hayan buscado espero hayan disfrutado la función ya hayan obviamente buscado más amor tranquilidad y paz